En el reposo de la tierra yace, mojada por la lluvia, la belleza del mundo. Ya todo es feliz vida, y ante el verdor del pino, dentro vivimos todos. Pudo ser un repentino brillo de los ojos, el casi imperceptible movimiento de una mano, o el dulce quiebro de la voz, advirtiendo que ha llegado a los labios nuevo fuego. Y escucha, cuando el cielo se apague, el silencio del mundo. ¡Gracias!